¡Hola! Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a todos los que soy el canal Master Diminium desde Drakensan Y este comienzo diciendo hola, bueno muy sencillo, acabo de grabar el vídeo de hoy, vale Pero resulta que me he puesto a hacer la misión, esta de aquí, que era un poco la continuación Y ha sido un coñazo, pero un coñazo extremo, vale, porque había que ir a recoger 50 dedos, 18 pelajes, 6 botellas, 18 narices, vale Ha sido un coñazo, antes de eso he tenido que hacer la misión de las gemas, que fue precisamente lo que me dejó Chris en los comentarios, tío, ya lo he entendido por fin Resulta que justo la misión siguiente era una que había que entregar una, bueno, enseñar, una gema pulida cualquiera, vale Entonces evidentemente como tenía gemas pulidas, por nada, simplemente le he enseñado una, la he completado Total que me ha llevado esa misión 2 segundos y pensaba que ya me iban a dar la siguiente misión Y me he ido a buscarla, no la encontraba, he tenido que volver aquí Y en el momento en el que he vuelto aquí, aunque aparece con este simbolito de reutilizable, resulta que no es una misión para hacerla de nuevo Sino que es la misión realmente, la de la próxima cuestionable que la tienes que hacer en ese momento, vale Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues nada, que directamente he cogido, me he puesto, he hecho la misión y ya está, y a correr Pero esa misión me ha llevado una hora prácticamente completarla y eso que lo he hecho en doloroso y tal, pero el drop es el drop Entonces, bueno, pues, un coñazo, vale Me imagino que ahora habrá que ir a Andrakash, vale, porque la mina de Hognis no creo que sea el sitio donde encontremos la siguiente parte, vale Porque mina de Hognis es un poco como lo del refugio ese de Zorrilla, vale, o sea, es un punto como intermedio Así que vamos a ir directamente a Andrakash como siguiente capital, digamos Que puede ser que tenga por aquí alguna misión y por lo que estoy viendo, aquí no hay misión Así que vamos al siguiente punto, que ya sería en Helios, vale, a Elónidos Vamos a ver por aquí En Elónidos no veo nada tampoco Y no creo que sea ya el Tepete y todo ese tipo de sitios Vamos a probar a ir a Kings Hill, vale, a ver qué ocurre A ver si en Kings Hill encontramos el inicio Y parece ser que no, aquí hay otra repetible ¿Qué es lo que pasa con esto? Que me raya un huevo Vamos a ir a mina de Hognis, al final a lo mejor está en mina de Hognis, no lo sé Pues no, no está en mina de Hognis Entonces, ¿dónde está la continuación de esta misión? Por favor Esto son cosas que, eh, sabéis que de vez en cuando las critico Las critico bastante además, eh, porque evidentemente Eh, el tema de no saber dónde tienes que ir A mí particularmente me produce un desasosiego bastante grande, ¿vale? Porque evidentemente, eh, cuando yo cojo una misión en un momento dado Como ha sido el caso de la otra Si a mí me dicen, eh, ahora tienes que ir a tal sitio Digo yo, vale, pues perfecto Pues voy a ese sitio de cabeza, ya está Sencillo Pero si no me dices dónde tengo que ir Pues entonces ya tengo un eterno dilema Sobre qué es lo que tengo que hacer Porque es que no veo por ningún lado misiones de la de esta gente Entonces, eh, en Harlon, ya os digo Me aparece únicamente para repetir la misión Igual que me ha pasado con todo lo otro Y ahora no sabemos dónde está el enano con el que continuar esto ¿Vale? Tenemos por aquí las fórmulas y todo este tipo de cosas Que por cierto, estas fórmulas habría que comprarlas Esto se ha hecho ya de paso Todo esto lo tendría que comprar No lo quiero comprar ahora de momento Aunque, eh, por las pócimas de recursos y todo eso Esto está muy de puta madre, ¿vale? Pero no lo quiero comprar de momento Porque estoy ahorrando, ya lo sabéis Para poder comprar las gemas de sabiduría Eh, las runas, perdón Entonces, como llevo 5.000 Voy ahora mismo por un cuarto de lo que necesito en total Y no me apetece demasiado gastar, ¿vale? Pero esta señora de aquí Cuando yo he terminado de hablar con ella Y he completado su misión No me ha dicho nada Simplemente me ha dicho que Que muchas gracias que estaba deseando probarla Y ya está Así que me deja un poco rayado en ese sentido Porque ahora no sé dónde tengo que ir Y entiendo que esto debería estar en las ciudades O sea que, no sé Vamos a ir otra vez también a Ejotnis Echamos un vistazo, pero vamos Si resulta que el siguiente nano Está por ahí metido En mitad de un mapa Y cosas por el estilo Pues me parecería Una cagada Coquelicotín ¿Esta lo he visto antes? Estaba por aquí dando vueltas Eh, bueno Antes de nada Chicos Agradeceros tanto a Viajera A Just Julio Es Julio, bueno Pero como Como el Just Hay que decirlo en inglés La J de Julio La voy a pronunciar así Ya está Eh, luego después también Neves Surrender Eh, a Eric A la Niña Veneno A un montón de gente Vale, que me habéis Mandado mensajes Eh, jefazo3000 Que ha sido el último en escribirle En escribirme Eh, os agradezco un montón Lo, lo, lo Eh, bueno pues eso Eh, que os paséis a saludar Que, que de alguna manera Eh, bueno pues Eh, me deis apoyo ¿Vale? Porque algunos me habéis estado diciendo Que si era Que tal Que estaba todo muy de puta madre Y cosas por el estilo O sea que Os lo agradezco un montón Porque ya sabéis que Eh, que evidentemente A mí me sirve mucho Que me digáis Que es lo que os está gustando Que es lo que no Y tal Así que os lo agradezco un montón Eh, bueno Vamos a No sé A pegarnos un tiro Porque es que no sé Dónde está La continuación de esta misión Y de verdad O sea os lo prometo Me encantaría terminarla Me encantaría O sea Es una de esas cosas Que yo lo noto por dentro ¿Vale? Lo noto así como Como fluye Como, como Noto todos los efluvios Salir desde mi pecho Y amigo Por favor O sea ¿Dónde continuó La misión esta? O sea Es que no tengo Ni puñetera idea Y lo fácil sería Irme a la wiki Y cosas por el estilo ¿Vale? Y mirar a ver Si alguien sabe Dónde continúa esto Pero es que no quiero hacerlo Y os explico Por qué no quiero hacerlo O sea Porque es que Supuestamente el juego Debería darme a mí Las herramientas suficientes Como para saber Por dónde tengo que continuar ¿Qué te han dado a ti? No me han dado Nah Nah Arraya Espérate, espérate Arraya Este puede ser el sitio Puede ser el sitio Nos saltamos a Andrakash Y esa es raya ¿Puede ser? Lo sabremos en breves Carga Noto como el internet Llega hasta Alemania Ya está Perfecto Misión encontrada Perfecto Ya está Vale Pues nos hemos pasado Andrakash Lo cual ¿Qué queréis que os diga? O sea ¿Por qué os saltáis La ciudad de los enanos? Precisamente Que es el sitio Donde Tendría que haber Más misiones de estas Pero bueno Vamos a ello ¿Qué dice usted? Vaya otro vagabundo Que llega del mundo superior Bienvenido ¿Has venido a conocer Los secretos mejor guardados De la artesanía? Entonces estás de suerte Ayúdame a encontrar Algunos materiales Y fabrica un traje Despampanante Con mis indicaciones Recoge la cabeza De un perro infernal Vengador Un perro infernal Empezamos bien Recoge la cabeza De un torbellino Engendrado en el ovónido Reúne 5 zarcillos De las plantas trepadoras Frondosos En la zona del templo Y reúne 8 caparazones De Zerlop Atacantes en el abismo Del tiempo Tu puta madre O sea Vale Pues nada Volcán Subius Empecemos por ahí Dol Orozo Por supuesto Venga Cóbreme usted Venga vamos a ello No sé Cosa Vamos a Tener que visitar Todos los putos mapas De este sitio Pero vale Ok Realmente el sitio Es allí O sea que Ah no Mira mira Aquí hay canidos Ya Perro infernal A ver por favor Perro infernal Vengador Creo que la primera Era esta A ver Un segundito Vamos a marcarnosla Vale Recoge la cabeza De un perro infernal Ahí estamos Vale Ya está Pues alguno de estos Nos lo tiene que dar En cuanto nos lo de Saltamos a por lo siguiente Vale O sea No vamos a hacer No vamos a hacer tarde Como se suele decir Uh Cabeza de perro infernal Vale Perfecto Bien hecho A ver por favor Y vamos por aquí Un poco Paco XXL Que es Paco el grande Es un miembro del clan Se acaba de conectar Vale Entonces ahora Necesitamos la cabeza Del torbellino Engendrado En el obonido No engendro Engendrado Lo he leído la primera vez Como engendro Y no es correcto Venga Pues al obonido Podemos ir por allí Así que De hecho Nos vamos a montar Y vamos a intentar Hacer un recto Que os parece ¿Puedo saltar por este lado? Bueno Espérate Porque aquí tengo cosas Para recoger Vale Me voy a hacer un poco Lo voy a hacer rápido Vale Pero voy a hacerme el mapa Por aquí Porque quiero recoger Estas cosas Es que ya que he entrado Vamos a seguir directamente Lo que son las indicaciones Y a correr ¿Vale? Pop, 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 pop Joder, puta Me desmontaron Aquí no me puedo montar Siquiera Vale Hostia Me recuerda mucho Esta canción A la de A la del Señor de los anillos Tiene notas Similares Venga Para estar amigo Vamos por aquí esto Y continuemos Ah, hostia Tengo que recoger Estas plantucas Me va a desmontar Otra vez, ¿verdad? Vale, bueno No pasa nada Lo recogemos y ya está Entonces Como digo Estas misiones Son relativamente fáciles Lo que pasa Que hay algunas Que se hacen Bastante pesadas ¿Vale? Espero que estas En concreto Joder, tío Que tengo otra aquí al lado ¿Qué pasa? Este es el mapa De las plantas ¿O qué? Aquí es donde se doctoran Los alquimistas ¿O qué? Madre mía Déjenme Así Galena Extraer Vale, me da tiempo a extraerla Así que bastante bien Os tengo que comentar Lo del tema del equipamiento Porque he cambiado cosas ¿Vale? Así que Va, paso de todo Para vosotros Si es que Si me van a dar objetos ¿Vale? Pero me van a dar objetos De este nivel Y al final voy a acabar Con el inventario lleno Y si, tengo que conseguir monedas Pero Prefiero hacerlo De otra manera ¿Vale? Tengo que hacer evento Y todo eso O sea que Seguro que quiere salir Sí, lo deseo Lo deseo Estúpidamente lo deseo Vale, venga Vamos ahora A por la siguiente parte Y pensaba que era ese mapa Y me podía haber ido Directamente haciendo un teleport Pero como soy imbécil Pues nada Y pensaba Os lo prometo Cuando me ha marcado ahí Pensaba que era continuación de mapa No me acordaba que este Va saltando Porque había que ir desbloqueándolos En función del nivel Que tenías que estar repitiendo un mapa Hasta alcanzar un determinado nivel Para poder salir Y por cierto Esa entrada creo que la han cambiado Antes no era ahí Antes creo que estaba en un lateral Como en una especie de templete Creo recordar Pero vamos Creo que sí que había un reward De esa ciudad Bastante interesante Por cierto No me toques Lo que viene siendo La zona Vamos a lo bonido Directamente Venga Coño Estoy dando ahí paseos Me cabrea mucho Cuando doy paseos Por eso Lo que os digo El otro vídeo Sí han sido Cincuenta y tantos minutos Y no sé Si queréis En un momento dado Lo subo Dejádmelo por ahí En los comentarios Si os apetece verlo Pero vamos Que ya os digo Que ha sido una hora De farnear y hablar Que realmente Es lo que son estos vídeos O sea Que realmente Lo podía haber dado por válido Pero es que No me ha parecido Que haya ocurrido Tampoco nada Interesante Como tal Más allá Que he completado la misión Y bueno Pues eso Os lo puedo decir de palabra Que va a ser un poco Lo mismo que va a ocurrir ahora O sea Que tampoco Penséis Me acuerdo con las melusas estas Que esto quitaba un Cristo Tío Pero una puta barbaridad Que cada vez que salía una de estas Yo tenía que salir por patas Porque como me diera el rayito Me puto reventaba O sea Pero Pero Reventado A unos niveles A ver Ahí está Y esto por aquí Hasta luego Voy a marcarme A cuál es Pero creo que es un Zorlog ¿No? Lo que me han pedido O que me han pedido Ahora mismo no me acuerdo Un torbellino Un torbellino engendrado Era, ¿no? A ver Un segundito Creo que era un torbellino Eh... Torbellino engendrado Correcto A ver Recoge la cabeza Un torbellino engendrado Vamos a darle directamente a esos Y ya está Ya estos objetos Es que si están en el suelo Los tengo que recoger Ya es inevitable ¿Vale? Uh Se veía antes el torbellino De esa manera Ya no me acuerdo La verdad que Ha habido cambios En los mapas Que evidentemente Que hay mapas Que no los vuelves a visitar En tu vida Vale, ya tenemos la cabeza Vamos a por los zapcillos De las plantas Vámonos Hay algunos Que no los vuelves a ver En tu vida O sea Una cosa basta El tema de De no volver a ver Pero Pero claro Hacen cambios Y no sé Está chulo De vez en cuando Ver alguno de esos cambios A ver ¿Dónde tenemos un teleportio? Aquí arriba Vamos para allá Pues yo recuerdo Que ese mapa Se accedía Como por aquí O algo así No sé Me suena algo eso No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque puede ser que sea mentira En zona del templo ¿No? Venga Tenemos que conseguir ahora Cinco sartillos Joder Cinco monedas de oro Amigo ¿Así quién ahorra? Necesito el mapa mundi Ya lo he mirado Creo que vale 900 Andermantes O algo así Y una cosilla Que he empezado diciendo En el otro vídeo Que bueno Que os puede interesar Es el tema En un momento dado De El tema de tener Varias cuentas ¿Vale? Porque si tú en un momento dado Tienes cuatro Cuatro personajes Puedes entrar Pillar la diaria De cada uno De estos personajes Y si llegas Al bono De los cinco días Pues ya sabes Que tienes 200 Andermantes Diarios Por premio Que básicamente Creo que es lo mismo Que te dan Por el premium Lo cual Pues bueno Echad vosotros Vuestras cuentas Ahí lo dejo Como comentario O sea pues me están Quitando bastante vida Los bichos estos Ojo A ver Recupero muy rápido Pero que me han quitado Bastante vida Es que este mago Es un mierda No tiene vida He subido vida He subido daños Y cosas por el estilo Pero aún así Sigue siendo un mierda ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura Hostia Esto parece un cofre ¿Eh? ¿A que sí? Bueno También es cierto que Si evito llevarme daño Y no lo voy tanqueando Pues evidentemente Estos mueren de un golpe O sea que tampoco Es una cosa así que diga Wow Es súper complicado No O sea Me han bajado la mitad de la vida Porque me he puesto a tanquear Como un loco Y a llevarme todo el golpe Tazo de esta gente Pero si no Ah es verdad Estos sentaban arañas Ya no me acordaba Estaban las putas arañas Esas que eran molestísimas Vale Estas necesitamos 5 En el otro En la otra misión Ha habido una cosa Que no me ha gustado nada O sea Pero nada en absoluto Que es el tema De que en un momento dado Tuvieras que entrar Dos veces Al mismo mapa Pero Porque dices Bueno Has entrado dos veces Al mismo mapa Pero con Digamos Con sentido Es decir Que en un momento dado Pues necesitas Prácticamente Terminar Dos mapas Para tener la seguridad De conseguir todos los objetos No era el caso O sea Resulta que tu cogías Hacías Un mapa Y te quedabas A tres objetos Literal Vale A tres objetos De completar la misión Y tenías que entrar Que prácticamente Entrabas al mapa Matabas a los 4 o 5 primeros Que te encontrabas Y con eso ya Completabas la misión Y digo Tío No me hagas entrar De nuevo en un mapa Para esta mierda O sea No sé Vale que tenga que entrar Dos veces Porque prácticamente Necesitas matar A la totalidad Del mapa Para poder conseguirlo Por probabilidad Y dices Bueno pues Pues vale Lo acepto Pero no me hagas entrar Para matar a dos E irme tío Que eso me da mucha rabia Que pierdo tiempo Eso es Mal diseño del juego En ese sentido Si es Ya os digo Que a ver Que por probabilidad Y tal Pues ya sabes Que a lo mejor Te toca volver a entrar Y tal Pues bueno Pues ya está Lo asumes Y punto Pero no era el caso Venga hasta luego ¿Dónde está la planta? Me marca como aquí Que aquí hay una planta Y aquí no hay nada ¿Hola? ¿Pero aquí abajo? ¿O algo? Ah no coño Joder Que el punto está más arriba Cállate Estaba mirando el punto amarillo Y digo Pero si tiene el punto amarillo No Evidentemente Así que eso Ya os digo Me ha parecido Un mal diseño De Digamos De lo que es la misión en sí Que por cierto Lo del tema este De que hayan puesto Una misión Para lo de los crafteos Me parece Muy guay Me parece muy guay Porque de esa forma Lo que han hecho Ha sido que Evidentemente Una persona Que tenga un personaje Nivel bajo No pueda craftearse Cosas de nivel alto Y de esa forma No se líe O sea Me explico Que en un momento dado Una persona que tenga Un level bajo No va a tener De pronto Objetos Crafteados De nivel 8 Y cosas por el estilo ¿Vale? Sino que Va a tener que ir Acorde a A su nivel de personaje Y eso me parece muy guay Y diréis Tío Pero eso es una cabronada Porque entonces ahora Los personajes No me contéis mierdas O sea Pensadlo desde un sentido práctico ¿Vale? Eso sí que me parece Buen diseño de juego Dos cosas Una Resulta que Yo como jugador nuevo Entro a jugar Y resulta que Me estoy creando un personaje Y tal Y de pronto Empieza a ver Todo el tema Los crasheos Empieza a ver Pestañas llenas Dentro del banco De trabajo No sé para qué Sirve cada cosa ¿Qué cojones es eso? Y de pronto Resulta que tengo una misión Que me está diciendo Poco a poco Ahora puedes hacer Hasta aquí Puedes hacer estas gemas Ahora puedes hacer hasta aquí Ya tienes todo esto De desbloqueado Aparte Me puedes comprar Si quieres La pócima O sea La receta para hacer Las pócimas De tal nivel Porque las estás comprando Y a lo mejor te interesa Empezar a A guardarlo Aparte te he explicado Ya previamente Que tienes que entrar En doloroso O más Para conseguir Los materiales Para todas estas cosas Y dices Pues coño Espérate Hay una explicación Previa del por qué Y dices Muy guay Y luego después Vosotros diréis Ya pero es que Yo tengo un personaje De level alto Y entonces resulta Que yo ahora ya puedo Entrar en las En las Qs Y entonces claro Igualmente yo puedo Entrar en En Q infernal Por lo que sea Porque tengo un colega Que me hace entrar ahí Y entonces Consigo todos esos objetos Pero no los puedo Crastear Ni puedo hacer nada Con ellos Porque no Porque no tengo Las recetas Bueno amigo Pero es que a lo mejor Tú estás rompiendo El juego Digamos O sea Para mi Bajo mi punto de vista O sea Tú estás entrando En una zona Que no te corresponde Por nivel O sea De alguna forma Permitida Estás haciendo trampas ¿No? No sé Entonces Si no puedes Crastear de momento Pues tío Adáptate A lo que es tu nivel Porque si no Luego pasa lo que pasa Que te llega Un level 30 En PvP Y te puto Revienta Porque lleva un equipamiento El copón y medio Y dices Pero que pasa aquí Amigo Que ha pasado Como me pasó a mi ayer O sea Con un enano Tío level 40 Y os lo prometo No tenía huevos A bajarle la vida Al puto enano Lo maté Por supuesto O sea Al final A base de insistencia Le acabé reventando Y luego después Me escribió Me puso por ahí Noob No sé qué Digo Me vas a comer la polla Por debajo de los huevos Se lo dije así Y luego después Se lo dije en inglés también Porque digo Como no te habrás enterado Pero ya está Se lo dije Gratamente Más que nada Por aquello De ser tan flipado De escribirme Para coger Y decirme eso Vamos a ver Evidentemente No tiene por qué saber Si yo juego PvP O no juego PvP Que no es el caso Lo sabéis Yo no juego PvP Entonces Hay muchas cosas Que a lo mejor En un momento dado Pues las puedo hacer mal Mientras que estoy Yo que sé A lo mejor que Coges Estás contra un mago Y sueltas el guardián Y dices ¿Por qué sueltas el guardián Si sabes que le vas a poder meter Lo de control mental? O sea Te la estás jugando A que tenga la habilidad Y que en un momento dado Tu guardián se vuelva contra ti Cosas por el estilo ¿Vale? Pero por ejemplo Contra un enano Pues sí que te viene bien Porque en un momento dado Las torretas Le van a hacer focus O por lo menos Hasta ahora Siempre le han hecho focus Vale Ya tenemos todo Tenemos las 5 Tenemos las 5 Vámonos Vamos a por los Caparazones de Thorlock Salimos de aquí Y volvemos a entrar Entonces Como os digo Me puso lo del tema ese Me hizo gracia ¿No? Porque digo Madre mía Espérate Que te has sido feliz Porque has dicho Oh Este mago nivel 55 No me mata Bien hecho Tío O sea Me alegro por ti Pero sí que es cierto Que cara a lo que es el PvP Pues a lo mejor Hay un desbalanceo ahí Bastante poderoso Abismo no Era zona del templo El sitio ¿no? Ah no Me lo marca aquí Abismo del tiempo 8 caparazones En abismo del tiempo Bueno pues Zona del templo A lo mejor era la anterior Me he quedado yo con eso Entonces como os digo Me parece bien ¿no? En un momento dado El tema del choteo Porque bueno Realmente A efectos prácticos Se pudo chotear Libremente Porque no era capaz De matarlo Pero yo que sé El caso final Es que murió O sea Perdió el PvP Con lo que Me da igual Que tarde un poco Mate tiempo o no Pero el caso es que Has besado lona Amigo Así que Me da igual Pero yo que sé Allí hay como ese espíritu De tener que restregar Las cosas No sé Has jugado Has ganado Pues tío Acepta lo que es Espíritu deportivo Y aprende a ganar Y a perder Y no a chotearte Del enemigo Porque Casi te gano ¿Qué es esto? ¿Fastan de Furious? ¿Es el señor Torino ¿Cómo se llaman? Venga hombre Paul Walker Me toco los foco Así que Pues eso Aprende de hacer De alguna forma Un poquito Educador O por lo menos Yo que sé Está bien el pique sano ¿No? En un momento dado Yo al principio Pensaba que lo estaba Haciendo con pique sano Porque me lo puse En mitad del combate Y yo me lo tomé Como vale Está intentando Que me pare a escribirle Que eso Son algunas de las cosas Por ejemplo Eso es táctica del LOL ¿Vale? El intentar Tiltear al enemigo Para que se pare a escribirte Esa es Es la básica ¿Vale? Mientras tanto Le tupes Sobre todo En un espacio cerrado Como son las Los unos contra unos En este juego Pero Pero no No iba de eso O sea realmente Lo que quería Era chotearse Digo así Habla Habla chucho Que no te escucho Y al final Me lo puse Que era lo esperado Que fuera a ocurrir Pero bueno Yo suelo perder Bastante PvP Normalmente me meto Únicamente para que Para que me den Las insignias esas Y con eso Poder comprar luego Después las entradas De las guaridas Así que Como comprender Y no tengo un espíritu Eso Combativo Es decir Es que tengo que ganar Tanto Me da igual Hay veces que ni me meto A la diaria Porque digo Va Hoy por ejemplo Sin ir más lejos A ver Eduard Tú y yo Ya hemos tenido Muchas conversaciones Durante mucho Mucho tiempo Ya sabes Lo que pienso De lo del tema De que vengas a pegarme A ver por favor Señores Vale Vale Vamos a ver Otro zarcillo Ya tenemos 4 de 8 Y en el suelo Está el 5 de 8 Así que vamos Aprender Sobre todo eso Aprender a jugarlo Vale O sea Hay muchas veces Que el tema Del pique sano Es muy agradable Cuando tienes Un pique sano Realmente Yo he jugado Muchas partidas De counter Por ejemplo Con pique sano Y es muy agradable Ahora cuando tienes Un niño rata Que está ahí Nada más que Intentando dar por culo Y cosas por el estilo Se hace Muy pesado Pero muy pesado No seáis Ese niño rata Vale O si los se ha bebido Pues yo que sé Tío La alergia es sana Y ya está A ver Por aquí A mi por ejemplo Dentro de pique sano Esto para que Para que lo sepáis Lo que yo considero Pique sano Vale Esa forma De intentar Tiltear Al enemigo Y tal En un momento dado Me parece pique sano Vale Porque lo considero Que es una táctica En la que Tú puedes caer O no puedes caer Vale O sea Y te lo puedes tomar Como lo que es En competitivo Por ejemplo En el caso del counter Y tal Están tirándose Pullazos todo el rato Por el chat O sea Porque no vemos El chat De esos competitivos Pero están todo el rato Pero luego después Al mismo tiempo Que lo que ocurre Que lo mismo Que te estoy diciendo Es que eres malísimo No me das ni una Luego después resulta Que me metes Un puto tiro En la cabeza Y te pongo Buen tiro Y ya está ¿Por qué? Porque hay que Tener digamos Ese punto En el que tú sabes Reconocer Cuando el otro Lo está haciendo bien Y cuando tienes Que intentar picarlo Para cabrearlo ¿No? Pero que ya os digo Que hay mucha gente Que se piensa Que el tema Del pique Tiene que ser El pique Con el insulto Por delante Y cosas por decirlo Que eso no va a ninguna parte Y que digamos Que por lo menos Para mi gusto Te hace perder Como jugador ¿Por qué esta charla Tío? O sea ¿Por qué no te doy charlas De vez en cuando? Tío No sé Me tengo que afeitar ¿Vale? Me está viniendo El espíritu El señor mayor Me está invadiendo No, pero fuera cachondeo O sea Yo digo estas cosas Simplemente pues como consejo Más que nada Porque quiero eliminar De la faz de la tierra A todos aquellos niños ratas Que dan ganas De reventarles La cabeza a patadas Directamente Cuando se ponen ahí En plan Niño rata 100% Que dices Dios mío Herodes Que mal trabajo hiciste En el mundo Porque te dejaste Demasiados Te pararon Demasiado tiempo Si lo llegan a dejar Un poco más Que a Herodes En esta época Se hubiera puesto Las botas Pero de una manera Madre mía Madre mía Vale Ya tenemos todo Así que Vamos a combinarlo Y nos Piramos Ya está Ha sido sencillo Mientras que hablamos De Herodes Herodes Que corto te quedaste Sería un buen título Para el vídeo Lo que pasa que Es de esas cosas Que surgen sobre la marcha Hola Motias Eh ¿Dónde coño está El banco de trabajo? ¿O tú? Aquí está el colega Pero el banco de trabajo Aquí Vale A ver Propongamos objetos Se me está muriendo Se me está muriendo La pantalla Se me está muriendo Muy fuerte Uno Dos Tres Cuatro Combinar Madre mía Que prenda más bonita Tiene que oler esto Tiene esa mezcla De mar y monte Que tiene que oler esto Madre mía Que prendito Madre mía Me están dando una gana De ponerme esta cazadora Y luego después irme Directamente a mitad Del cementerio Porque es donde puede oler Igual que esto Vaya Mira que traje protector Es fenomenal Estupendo Una vez que le quitas El dolorcito Está que te cajas Un traje protector Totalmente funcional Para el territorio Atlantasiano Con un toque moderno No es precioso Jojo Que emocionante Pero si lo he hecho yo Tío ¿Tú qué has hecho? Tú no has hecho nada Lo he hecho yo todo Vale Pues ya está ¿Y tú qué tienes? La fórmula de las mezclas De helios Todo esto Lo tengo que comprar Pero ya os digo Lo compraré Más adelante Fabricación de núcleo Pristino Eso me lo acaban de dar Ahora ¿Verdad? Como lo dieron antes Si no lo recogí No lo sé Pero bueno Me han dado No, eso me lo acaban de dar Ahora Ya tengo Que me han dado también Unos poquitos núcleos Pristinos y tal O sea que bastante bien Bueno, nada chicos Este vídeo ya me parece Más decente Media horita Está guay Y nada Hoy tendréis doble vídeo Probablemente Porque hay evento de bruja ¿Vale? Entonces No sé A lo mejor hago el evento O sea Os enseño el vídeo Del evento de brujas Al final del evento Únicamente para que veáis Que es lo que he conseguido Porque no tiene mucho sentido A lo mejor hacer ahora Entre medias un vídeo Y que luego después Haya cosas que cambien Porque entonces En otro vídeo Os tengo que enseñar Otras cosas Pero bueno Como este vídeo Lo voy a publicar ahora Pues me dejáis en los comentarios Que os parece Y si queréis que Que lo haga de una forma O de otra ¿Vale? Chao, chao